Increíble, pero cierto, Lili Telles, senadora panista, se arrodilla ahora ante este huachicolero. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, con la novedad, se arrodilla ante este huachicolero. Lili Telles corrupta encubre al crimen organizado. ¿Y por qué digo esto? Pues la senadora Lili Telles acaba de sucumbir, nada más y nada menos, ante un famoso huachicolero. Recuerden que ella decía esto hace unos par de meses en el Senado de la República. Vamos a escuchar. Eres una corrupta, senadora, senadoras. Lo eres, encubres al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer. Bueno, entonces, aquí Lili Telles acusa a una senadora de Morena que encubren al crimen organizado. Pero quien realmente encubre y está ahora con el crimen organizado y no le importa todo lo que tenga que hacer Lili Telles para poder llegar al poder, supuestamente, para ser la candidata del 2024 por la oposición para la presidencia de la República, pues ahora sucumbe ante este famoso huachicolero. Y estamos viendo en pantalla a Marco Cortés junto al lado de Vicente Fox. ¿Y por qué digo esto? Resulta que Lili Telles hace unos días, el primero de diciembre, publicó esta fotografía con el siguiente mensaje. En cuatro años AMLO se erigió en el presidente de la pobreza. El 40% de los ciudadanos no puede comprar ni la canasta básica. Prepárense todos. Le voy a ganar a la sumisa Juanita de AMLO. Y en mi gobierno México ya no será la fábrica de pobres de Morena. Pues eso es lo que dice Lili Telles. Dice que los pobres son más pobres, que ahora hay más pobres. Yo le pregunto a la gente que realmente ha recibido un apoyo, ayuda del gobierno del presidente López Obrador y que si, díganme si realmente lo necesitaba y si le está sirviendo. Ahora, mucha gente dice, ¿cómo es posible que AMLO le regale dinero a la gente? Amigos, a las personas de los adultos mayores ya lo dijo el presidente. Los mexicanos se construyeron el México de hoy. Pues que al final de sus días reciban algo. Que se les devuelva algo, que el país les devuelva algo. En algún momento a mí, a nosotros o a otros les va a pasar, esperemos, ¿no? Que todavía siga constitucionalmente ese apoyo del gobierno. Ahora, hay gente que realmente no lo necesita. Pues está en cada quien recibirlo, ¿no? Pero ahí está. Porque también mexicanos con más recursos, con menos recursos, han construido el México de hoy. Las ayudas a las personas con alguna discapacidad o capacidad especial, capacidad diferente, como le quieras decir. Pero que reciben este apoyo también aquellos que quieran emprender en su primer trabajo para generar una experiencia laboral. ¿Cuántas veces salías de tu escuela preparado de tu licenciatura y no tenías un trabajo porque no tenías experiencia laboral? A mí me llegó a pasar. Ahora, que hay gente que no utiliza ese dinero o que se haga pato, que quiera hacer corrupción con ello, puede pasar. Pero no es el presidente López Obrador. Él está dando los cimientos para avanzar, para apoyar. No para que la gente cree corrupción. Que gente de abajo, gente de abajo me refiero a la gente, colaboradores, trabajadores, que están en el pilar básico de que entregan estos apoyos y que quieran hacer corrupción, que distorsionen todo y quieran aprovecharse. Eso es otra cosa. Gente que recibe apoyos, a lo mejor, de Sembrando Vida u otros y que quieran aprovecharse del gobierno. Puede existir. Hay gente que lo va a utilizar realmente para lo que es. Hay gente que no. Pero el apoyo ya está, porque debe ser para todos. En fin, entonces Lili Tellez con esta fotografía se lanza y sale Vicente Fox a apoyarlo. Bravo Lili, estamos contigo. Y vean cómo responde todavía Lili Tellez. Gracias, don Vicente Fox. Don Vicente Fox. O sea, lo respeta. Díganme, ¿usted le tiene algún respeto a Vicente Fox? Lili Tellez sí. Lili Tellez sí le tiene respeto. ¿Y por qué guachicolero? ¿Por qué guachicolero Vicente Fox? Vamos a ver noticias. Así creció la ordeña ilegal de combustible con Fox, Calderón y Peña Nieto. Te compartimos el historial de tomas clandestinas de combustible en México del 99 con Cedillo hasta el 2018 con Peña Nieto. Y vean, iba iniciando, ¿no? Vean cómo con Calderón salta al doble las tomas clandestinas. No es para menos. Y con Peña Nieto, uf, se termina de acrecentar el problema. Cosa que el gobierno de la república, a inicio de su sexenio, fue lo primero que combatió el guachicol. Y para muchos, la palabra guachicol o guachicolero fue nueva. Yo no había escuchado al respecto. Algunos otros quizás sí. Muchos sí. Otros no. Quizás muchos no. En fin. Miren, cárcel para Fox, el primer guachicolero de cuello blanco. Una disculpa aquí por el fondo verde, no nos encontramos en el estudio. Pero miren, cárcel para Fox, primer guachicolero de cuello blanco, formalmente evidenciado. Le robó a la nación, debe ser castigado. Las causas de todos los problemas de pobreza e impunidad comenzaron por no atender las necesidades del pueblo y dedicarse a desmantelar los bienes de México durante los últimos 30 años. Iniciemos firmando para que Fox se haya llamado a cuentas y explique por qué durante su gobierno permitió que el robo de combustible creciera al evitar marcar las gasolinas con químicos y contrarrestar al guachicóleo. Ahí está, miren. Crece vigilancia en el rancho de Fox. ¿Por qué te pongo esta noticia? Para que vean cómo Fox durante su sexenio empezó a vivir en la opulencia. Miren, cerca de 200 elementos del Estado Mayor Presidencial resguardan las inmediaciones de la Comunidad de San Cristóbal. Bloquearon todos los accesos. Miren, aquí miren, otros miren, dice acá. Bloquearon barreras de vetar al acceso principal a la comunidad. Tendieron un cerco en las cinco entradas alternativas ante el anuncio de propietarios de vehículos extranjeros de protestar frente a la casa de la mamá del presidente Fox. Miren, por proteger a su mami. El presidente no acudió a misa aunque descansó el fin de semana en su casa de San Cristóbal. Después de mediodía llegó hasta la plaza principal de esta comunidad a bordo de su Jeep rojo en donde lo esperaba su hermano José. Al volante de su automóvil el presidente evitó contacto con los reporteros y una vez más que recogió a su hermano, ambos se dirigieron al rancho de la estancia. Al rancho. Que por cierto, a seis meses de iniciar su gobierno, miren, aquí hay otra noticia. La otra cara detrás del rancho. De Vicente Fox. Por acá, a seis meses de iniciar su gobierno, Bimbo entró al rescate, asumió las deudas, invirtió seis millones de dólares para levantar la empacadora de vegetales de los Fox. La investigación reveló también que a la hora extinta PGR mantiene desde 2007 una investigación contra Fox y su esposa Marta Zagún por posible enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Fox es responsable de haber ocultado más de 27 millones de pesos a través de triangulaciones, donaciones a su centro Fox Museo que se encuentra en el rancho de la estancia y la fundación Vamos México dirigida por Zagún. El primero de marzo, el priorítico Manuel Cloutier pidió al expresidente que diera cuenta sobre el origen de los recursos con los que remodeló su rancho, pues dijo que antes de ser presidente estaba en quiebra económica. Fox se limitó a cuestionar a Cloutier por sus calumnias y ataques. Ahí está, miren. Así, Vicente Fox, ¿no? Fox dice que vive al día, pero su centro hace negocios en la red, incluso en etapa de contingencia. Su rancho de Fox creció mucho después de que fue presidente de la República y él se había declarado en quiebra económica. La familia Fox explota placer, tierra y agua y otros recursos de Guanajuato, dicen grupos civiles. Antes de que Vicente Fox asumiera la presidencia en el 2000, el rancho San Cristóbal obtuvo 13 concesiones para explotar grandes cantidades de agua en San Francisco del Rincón, pero las empresas agrónomas de la familia estaban en quiebra. En la actualidad, el acuífero de León, que suministra a estos cultivos, tiene hoy un déficit de agua importante. Otros proyectos con los que Fox se ha beneficiado de los recursos de Guanajuato tienen que ver con el altruismo. Pues ahí está, miren. Nada más para que vean. Pues entonces, así Lili Tellez se arrodilla ante este huachicolero, no solo de combustibles, hasta de agua, como podemos ver, y de recursos naturales de León, Guanajuato. No por nada hasta Diego Sinué todavía era gobernador, gobernador, es gobernador ahí de, de cómo se llama, de gobernador panista. Gobernador panista de Guanajuato. Pero bueno, ahí están, ahí están, haciendo sus tonterías. Pues amigos, vamos a ver si sigue todavía, digo, si no en el cargo, ¿no? Vamos a ver. Esta es la información que yo te traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video. Pues qué menos la gente ahí de Guanajuato, mejor que opine, ¿no? Para opinar en este video. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, estadística política, activa la campanita. Nos estaremos viendo en una próxima videoinformación, y recuerden que los números siempre sean exactos en la sufa, y nos vemos hasta la próxima.